Enciendan sus corazones que está llegando la Navidad Que se sienta la alegría en todas las calles de mi ciudad Ya van a empezar las fiestas, ponte tu traje y ven a bailar Ven a cantar, ven a gozar, no te quedes afuera Y vamos juntos a celebrar, porque hoy es noche buena Navidad, Navidad, echa pa' acá, Navidad, Navidad, a festejar Que tengas felices fiestas En todas partes del mundo las lucecitas se encienden ya No puede faltar la mesa con la comida para engordar Los niños buscan regalos bajo del árbol para jugar Ven a cantar, ven a gozar, ya la música suena Y vamos juntos a celebrar, porque hoy es noche buena Navidad, Navidad, echa pa' acá, Navidad, Navidad, a festejar Navidad, Navidad, echa pa' acá, Navidad, Navidad, a festejar Areea, que tengas felices fiestas Areea, I wish you a Merry Christmas Y estás gozando con Lupita Infante Areea, I wish you a Merry Christmas Navidad, Navidad, echa pa' acá, Navidad, Navidad, a festejar Navidad, Navidad, echa pa' acá, Navidad, Navidad, a festejar Areea, que tengas felices fiestas Areea, I wish you a Merry Christmas Areea, que tengas felices fiestas Areea, I wish you a Merry Christmas Feliz Navidad Dale Areea, I wish you a Merry Christmas Let's go, let's go, let's go, let's play Let's go, let's go, let's go, let's play